Wow, 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 me voy a volver perro de decir tanto wow Y es que si, este quinto episodio de WandaVision ha sido y digo así literalmente Un evento cinematográfico de proporciones pantagruélicas enormes Y significa muchísimo para todos los fanáticos y generó reacciones bastante locas Y si, yo fui uno de esos fanáticos Y en esta emisión estaremos hablando con spoilers sobre todo lo acontecido en esta transmisión Del capítulo que se titula un episodio muy especial Porque si, tuvimos peleas matrimoniales Tuvimos también por ahí la revelación de que Wanda en efecto es la villana de la historia Y lo más importante es que ya hay una conexión específica entre el universo cinematográfico de Marvel Y los X-Men Así que eso está bastante candente Y me puse esta ropa tipo según yo ochentera O más bien pareciera como si estuviera yo tratando de imitar al leñador del papel sanitario Aunque obviamente me faltan muchos más músculos Ser pelirrojo y tener una barba de tipo rudo Pero en fin, comenzamos en los años ochentas donde Wanda y Vision ya están lidiando con estas dificultades de ser padres Y no pueden dormir a sus gemelos Billy y Tommy Por eso de manera muy oportuna llega Agnes Y ahí hay un momento bastante incómodo porque Vision la retiene y le dice No, mejor yo me encargo, no lo hagas Ella como que parece olvidar el papel que está interpretando Hay algo que la choquea por completo Y se le cae la sonrisa Se manifiesta un poco incómoda Como cuando, no sé, como si no fuera bienvenida dentro de esa casa Y voltea con Wanda y le dice Oye, ¿quieres que lo haga de nuevo? ¿Puedo comenzar desde el principio? ¿Tú quieres que me salga los gemelos? Y todos se quedan así como que Incluso pues Vision lo nota raro y le dice Oye, ¿no te parece extraña la actitud de Agnes? O sea, la forma en la que te miró Lo que estaba diciendo Y Wanda trata de no prestarle mucha atención a esto Y obviamente se trata de que Ella se está dando cuenta Bueno, Vision, Wanda de cierta forma quiere evadir la realidad Pero Agnes está actuando como un personaje Pues muy diferente al resto Y esto podría ser porque Muchos ya lo han comentado que se trata de Agatha Harkness Este es un personaje que en los cómics Solía ser la maestra de la bruja Escarlata Y él enseñó pues muchas habilidades También apuntan a ese pendiente circular Que ha tenido en algunos episodios Que lo ha vestido Entonces podría ser una pista que nos indica Además de que no se ha Digamos que sorprendido con los trucos Que ha hecho Wanda justo enfrente de ella Como por ejemplo cuando Billy y Tommy crecen De una manera desproporcionada Al tiempo En un santiamén tienen De 0 a 5 años Y de 5 a 10 años Y ahí está Agatha para ver absolutamente todo Incluso cuando Wanda crea un collarcito Ahí frente a sus ojos Como que no Dice No me importa La verdad es que estoy cansada de ocultarme Dice Wanda Entonces Agatha Parece saber mucho más De lo que está aparentando Esto ya lo vimos en el episodio En los episodios anteriores Donde está hablando con Herb Y le dice No le digas Él no necesita enterarse Le tratan de ocultar Esto Esta revelación A visión Y Y pues todos están ¿Qué? Esa es la gran pregunta Todos están muertos Todos están Secuestrados Ya parece ser la respuesta obvia Porque Wanda está ejerciendo Esta Burbuja De campo de fuerza En Las personas Que los hace Estar bajo su control mental Todos los habitantes de Westview Los tres mil y tantas personas Básicamente Están siendo dominados Por Wanda Y se confirma que en efecto Ella es la villana De esta historia Lo está haciendo Por voluntad propia Aparentemente No hay nadie más Arriba Manejando los hilos Y De esto nos enteramos Precisamente Primero Por la pista que nos da Monica Rumbu Y segundo Por lo más evidente Que es la aparición Y la salida de Wanda Del campo de fuerza Para advertirles a Sword Cuando le preguntan A Monica Rumbu Qué es lo que sintió Al estar en Westview Ella dice que Encontrarse bajo la influencia Y el control mental De Wanda Es una experiencia Dolorosa Muy traumática Y ella lo compara Con una violación Imagínense Entonces Ha de ser algo Bastante intenso Además Indicó que Sintió O percibió en Wanda Dos sentimientos Que son El de dolor Y el de desesperanza Tristeza ¿Por qué? Porque la vemos ahí Como en un fotograma Aparece brevemente Wanda con unas ropas Un poquito más actuales Como si ya fuera De esta época Y aparece tirada En el césped O por lo menos Con sus manos Apoyadas en el suelo Como dándose cuenta De que todo lo que está Alrededor suyo Ya se está Desquebrajando Y realmente Eso es algo Muy doloroso Sabemos que ella Creó esta realidad Alterna Para escapar De el dolor Es como una especie De transición De estar mal A estar bien De tener esa vida Que jamás pudo Obtener De sentirse querida Y no sé Tener alrededor suyo Una vida normal Una familia Aunque esto le afecte A miles de habitantes Del pueblo Sin embargo Sospecho yo Que todavía Hay algo detrás Es decir Siento que si Wanda es la que Está creando todo esto Y se nos confirma Más adelante Por las escenas Que vemos Pero posiblemente Hay alguien Que también Esté sembrando La semilla Dentro de ella O ejerciendo Una influencia Para que las cosas Estén siendo Un poquito más Poderosas Porque incluso Wanda no tiene La capacidad Para Para ejercer Todo esto Por si sola Creo yo Nunca habíamos visto Un poder De tal magnitud De hecho La propia Mónica lo dice Cuando está platicando Con No sé si es Mónica O Darcy O el propio Jimmy Quien comentan Que los poderes De la bruja escarlata Pues no se habían Potenciado De tal manera Que pudiera Tergiversar La realidad Y hacer Estos campos De fuerza Entonces Posiblemente Hay alguien Que esté Manejando los hilos Desde arriba Fungiendo como Una antena Potenciadora O que esté Amplificando Toda esta Red de habilidades Pero En fin Pues si Entendemos Cuál es el dolor Por el que está pasando Wanda Es por eso Que en Avengers Endgame Al ver a Thanos Nuevamente Ella le dice Tú me arrebataste Todo Y él le dice Bueno Ni siquiera te conozco Pero es porque Cambiaron los tiempos Y todo es falso Ella quiere recuperarlo Quiere saber Que se siente Estar con sus seres Queridos Aunque sea De una manera Ilusoria Y se nos confirma Aquí que En el proceso De tratar De lidiar Con esta Catarsis Ella robó El cadáver De visión De los cuarteles De S.W.O.R.D. La vemos ahí En una intromisión Se me hace raro Que el capitán O el jefe De esta organización Pues no lo haya Mencionado Porque dice Que es una grabación Este Inédita Que secreta Y no sé qué más Y se me hace raro Que él no lo haya mencionado Y que Pues se estén planteando Todas estas preguntas Desde el principio De la trama Cuando Cuando se supone Que es la autoridad máxima Y Y Y todo Y todo este Digamos que Intromisión Fue testigo Pues muchísimas personas ¿No? Entonces Ya en efecto Se nos da a entender De que Wanda Está controlando Al cadáver De su esposo Es por eso Que en el episodio pasado Lo vimos aquí Con la cabeza destrozada Con Completamente gris Así como lo de J. Thanos Pero Aquí lo curioso Es que Visión Está consciente Dentro del mundo Ilusorio de Wanda Y tiene voluntad propia Ella No lo puede Controlar Por eso Él la cuestiona Y la enfrenta ¿Cuál puede ser La justificación Detrás de esto? Yo creo que es porque Ambos tienen un origen Común Es decir Wanda obtuvo Los poderes De la gema De la mente Y Visión También Cuando se le Incrustaron En su cabeza Entonces Como quien dice Por ahí Perro no come Perro Entonces Creo que es Por lo mismo De que Wanda Wanda no puede Controlar Al 100% A Visión Entonces Están conectados A un origen Común No se pueden Afectar Mutuamente Visión Por naturaleza Por como está Hecho Contrarresta Los poderes De Wanda Y eso Explica También Por qué Son parejas Ya que Están cortados Con la misma Tijera Ahora bien Cuando se nos Dice ya De manera Muy obvia Que Wanda Es la que Está controlando Todo esto Es cuando El jefe De SWORD Manda A un A un dron Para Pues hablar Con ella Todo esto Manejado Por Monica Rumbu Quien se da cuenta Que cuando Ingresas un objeto Que no necesita Cambios En estas No se Modificaciones De épocas Que es lo que Podría pasar Porque sabemos Que cuando ella Ingresó Con su Chaleco Kevlar Con su Chaleco Antibalas Wanda Lo modificó O la realidad En la que Está Westview Se modificó Para Que fuera Su ropa Su ropa Setentera Entonces Ella manda Un dron De los años Ochentas A una realidad De los años Ochentas Para establecer Esta conversación Con la Bruja Escarlata Pero El jefe De SWORD Aprovecha La oportunidad Y viendo A Wanda Como una Amenaza Decide Lanzarle Un misil Para aniquilarla De una manera Muy poco ética Justo Enfrente De sus hijos Así que Ya te imaginarás La Bruja Escarlata Con los humos Que la cargan Está muy enfurecida Va Sale de su campo De fuerza Rompiendo todo esto Y se los lanza Encima Y les lanza Una advertencia También De que no La molesten Que esta es la última Vez que se los va a decir Porque si no Las cosas Se pueden ir Al completo caño Tratan de razonar Con ella Incluso Mónica le dice Oye Sabes que yo Estoy de tu lado O sea Puedes leer mi mente En efecto Yo Quiero ayudarte Tienes que dejar A las personas Que están Bajo tu control Libres Pero Wanda No responde Ante esto Incluso Saca un poco Sus poderes Como diciendo Ey Déjenme donde estoy Yo soy feliz Aquí dentro De mi pueblo No me molesten Y váyanse al diablo Todos Entonces Ahí estamos Ya conscientes De que ella Ella es la que Está haciendo Todo Todo esto Salvo Algunas cositas Que pudieran Estar ejerciendo Una influencia Extra sobre ella Pero el punto Es que aquí Hay un paralelismo Muy importante De Wanda Con Magneto Que en los cómics Es su papá Y ahorita Vamos a ver Cómo puede Tener cabida Eso en la introducción De los X-Men En este universo Cuando Utiliza sus poderes Para que las armas De los agentes Apunten directamente Al director De SWORD Y no se mueva Esto lo ha hecho Magneto antes Cuando lo apuntan Con sus armas Los policías Él se las quita Porque maneja Todo lo que es de metal Y le apunta Las armas Hacia los agentes Entonces Es un paralelismo Muy impresionante Y a mí me gustó Mucho pues ver A la bruja escarlata Así de plano Salirse ya De la realidad Y con la vestimenta Con la que la vemos Originalmente En Age of Ultron Entonces Eso quiere decir Que la realidad Está avanzando Tan rápido Que va a llegar Un punto En donde Se va a ser Insostenible Para Wanda Y de hecho Cuando Vision Ve el correo De Darcy Lewis Donde dice Que en efecto En Westview Está pasando Algo extraño Y que las personas Podrían estar Bajo la influencia De Wanda Ahí es ya Literalmente La prueba Que él necesitaba Para confrontar A su esposa Y al regresar Y decirle Que se acabó Déjate de cosas Dime qué es Lo que está pasando Ella intenta Evadirlo Y vemos una Pelea de matrimonios Pues intensa Donde se nota La capacidad actoral De Paul Bettany Donde también Agradecemos La forma En la que Elizabeth Olsen Puede cambiar De un personaje Sumamente encantador A alguien que puede Resultar amenazante Y para acabar Con la conversación Utilizan un recurso Muy creativo Y súper chistoso Que es que Wanda Deja correr los créditos ¡Pum! Lanza todas Estas letras De cuando se acaba La serie Y eso me pareció Como muy hilarante De verdad Me ha gustado mucho Pero al confrontarla Y que los dos Como que se medio amenazan Porque Vision Se eleva Y Wanda También empieza a levitar Como si estuvieran A punto de pelearse Algo los interrumpe Y dice Wanda No te preocupes Yo tengo todo bajo control O sea Déjame en paz Y empieza como que A llorar un poco ¿No? Y llega Otro personaje Que es aquí La sorpresa La gran sorpresa De este episodio Y que representa Yo la verdad Todavía lo estoy procesando No sé qué rayos Acaba de suceder Pero Causó una Un revuelo completo En internet O sea Se volvió tendencia En Twitter Por horas Y hasta la fecha Todavía si yo me meto Sigue ahí Los hashtags ¿No? Que es La llegada De un personaje Que viene Ahora sí A juntar Los multiversos Del universo cinematográfico De Marvel Con los X-Men Y se trata Ni más ni menos Que de nuestro Queridísimo Quicksilver Que Ahora pues Es el Recasteado Por el actor Evan Peters Imagínense O sea Eso está muy raro Porque Se supone que Pietro Era el personaje De Aaron Aaron Taylor Johnson Pero Pues murió En los eventos De Age of Ultron Entonces De una manera Muy rara Wanda Wanda De hecho Al abrir la puerta Y notar Que se trata De su hermano Como que Todavía no No se acostumbra A esta nueva cara Ella sabe Que no es El Pietro Que conoce Pero Acepta la sorpresa Aunque de momento Se nota Confundida Y dice Y para Pietro O para Es decir Quicksilver De los X-Men Este personaje Que ya habíamos visto En Días del Futuro Pasado Y en Apocalypse Que se volvió Muy famoso Por esa escena Donde entra A salvar a los mutantes De la escuela De Javier Y este Y que siempre Está comiendo Unos Twinkies Él Él es el que Ahora está Sustituyendo El personaje De Aaron Taylor Johnson Como Pietro Maximoff Y esto es algo Sumamente icónico Porque es la puerta De entrada En la fase 4 Del universo cinematográfico De Marvel A los X-Men Y posiblemente También a los 4 fantásticos Recordemos que esto Antes no era posible Ya que Fox Los estudios Tenían precisamente Los derechos De todos estos personajes Es por eso Que Wanda Y Pietro No los representaron Como hijos de Magneto Jamás se les dijo Mutantes De hecho se les llamaba Modificados Y pues Básicamente Esa es la explicación Que nos están tratando De dar Y que ahora Pues si se van a poder Utilizar Muchas cosas Puede ser que Ahora Los que tengan Que enfrentarse A los Vengadores Sean los X-Men Y que Esta realidad Tenga Mucha cabida Incluso Darcy Se nota Muy confundida Y dice Han recasteado A Pietro Es decir Han cambiado Al actor Y es una realidad Muy tergiversada Donde Pues ahora Disney Tiene la licencia Para incluir A estos personajes Y esto tiene que ver Indudablemente Con Como ya lo dijimos Con el multiverso Y se va a conectar Con varios acontecimientos De la próxima película De Doctor Strange The Multiverse Of Madness También creo yo Que con la nueva película De Algo así Creo que se llama Quantum No sé qué Del Hombre de Hormiga De Ant-Man Y por supuesto También con los eventos De Spider-Man 3 Porque Ahí ya está confirmado Que va a salir Jamie Foxx Como Electro También va a salir Alfred Molina Como el Doctor Octopus Y están los rumores Que dicen ya Que es casi una realidad De que Tobey Maguire Y también Nuestro queridísimo Andrew Garfield Van a estar regresando A sus papeles Como Spider-Man Entonces se van a conectar Muchos multiversos Y El propio Tom Holland Dijo que Esta película Que se está filmando Actualmente La de Spider-Man 3 Va a ser Un Pues una cinta Sumamente ambiciosa Dentro de Marvel Una de las más ambiciosas Que se pudieran imaginar Entonces Esta es la sorpresa De entrada El regreso Del Pietro De los X-Men De las cintas de Fox Entrando ya A la realidad de Wanda Pero Volviendo al punto ¿Cómo van a justificar esto? Es decir ¿Qué explicación Tiene en la trama? Porque incluso La propia Wanda Como que no Se sorprendió Como si no lo reconociera En un principio Hay algo mal Sin dudas Dentro de todo esto Que incluso Ella no puede manejar Creo que estas dudas Se van a despejar En los próximos episodios Donde ya vamos a ver A los personajes En Halloween Ahora si Por el breve adelanto Que compartieron Y pues bueno Antes de despedirnos También Notar algunos datos Curiosos Que sucedieron Dentro de este episodio Que no son tan relevantes Pero que si son Muy curiosos Y es que Por ejemplo El personaje Del director De SWORD Alude a que Wanda Es una terrorista Todo esto Por los eventos De Lagos Donde la bruja Escarlata Por accidente Mató a varios civiles Y Jimmy Intenta protegerla Dice que Pues fue un accidente Y que Después De ganarse La confianza De los vengadores Se unió a ellos Pero para Para nuestro estimado Director Ella es una Una amenaza Latente Que tiene que ser Neutralizada Mónica también la defiende Y dice No es una terrorista O sea No intentes Ponerla como Una victimaria Entonces Ese es algo Como que Importante A señalar De hecho Cuando mencionan Que Wanda Nació en 1989 Es curioso Porque Elizabeth Olsen También tiene Este 31 años Es decir Nació en 1989 Y que Los padres De ambos Fueron asesinados O se murieron Cuando Pietro y Wanda Tenían 10 años Que es la misma edad Que actualmente Tienen Billy Y Tommy Por cierto Estos niños en la trama Tienen un perro Que se llama Spark Que parece que En los cómics Si hay un perro Que Vision tiene Que se llama Spark Que es de color verde Y que tiene como Poderes eléctricos Por eso de que Se electrocutó Con una toma de corriente Y lamentablemente El perro muere Al comerse Pues unas hojas Que son tóxicas Agnes lo tiene En sus manos Lo envuelve Y los niños Quieren que Wanda Porque ya la han visto Usar sus poderes Que lo regrese A la normalidad Que es decir Que lo reviva Pero Esto es curioso Porque Wanda No aceptando Su realidad circundante Ha revivido Adición Se supone Que eso Debería Dejar que las cosas Avanzaran naturalmente Porque así es El ciclo de la vida A veces uno No sé Se enfrenta Con dificultades Pero no debe De cambiar La realidad De cómo son Las cosas Entonces Se me hace raro Que les haya negado A los pequeños Que ellos tuvieran Que lidiar Con la muerte Del animal Porque así es La naturaleza Y que no lo iba A revivir Entonces Estás Estás Prácticamente Siendo una persona Que no sigue Tus propios consejos Porque tú ya Estás reviviendo A visión Me parece muy Contradictorio ¿No? Que ella lo esté haciendo Y evidentemente Pues se trata De un paralelismo Que la serie Nos quiere dar a entender Dentro también Del intro Que vemos Al principio De la serie Se asemeja mucho A aquel de Family Ties De los años 90 Donde están Pues pintando un cuadro Con las siluetas De los personajes También tenemos Ahí otro dato curioso Que muchas personas Han dicho Que Quicksilver Este Quicksilver De Evan Peters Puede ser Mephisto Este demonio Que pudiera estar Ejerciendo influencia Ahí Yo Ahorita de momento No lo creo Porque sería Un despropósito Es decir Estás introduciendo Un personaje Simple y sencillamente Para decirte Que al final No es él Y es un demonio O sea Para mí Sería mejor Que si fuera El Quicksilver De los X-Men Porque de esa forma Ya estarías Ejerciendo la entrada De los otros personajes Pero bueno Cada vez se vuelve También más seguro Que Mephisto Si va a aparecer Eventualmente O que por lo menos Es el responsable Detrás de algunas cosas Que suceden en Westfield Y que sea El enemigo Enfrentar Ya sea contra Wanda O en la película De Doctor Strange Porque sabemos Que van a estar Super conectadas Otra cosa Es que en la conversación Que tienen Mónica Jimmy Y Darcy Sobre los eventos De Endgame Mónica Como que ya después La actualizan Porque ella Obviamente estaba Desaparecida Por el blip Sobre lo que sucedió En esa última batalla Y dice que Wanda Pudo haber terminado Sola Contra Thanos De no haber sido Porque él ordenó Un bombardeo Y también por ahí No sé si Jimmy Creo que menciona Que Capitana Marvel Pudo haber terminado Con Thanos Y Mónica Tiene una reacción Muy poco convencional A esto Como que Triste quizás O como si quisiera No tocar el tema Como si estuviera dolida O tuviera algún resentimiento Quizás Con Capitana Marvel No sé si porque La abandonó En sus tiempos De mayor necesidad Cuando su madre Estaba enferma O algo por el estilo Entonces Confirmadísimo De que Mónica Van Bout Va a aparecer En Capitana Marvel 2 Y ahí se va A explicar un poquito Más cuál es la relación Porque recordemos Que ambas Se vieron Cuando Mónica Era una niña Capitana Marvel Prácticamente no No envejece Y pues La niña Mónica Es hija de María Que era la mejor amiga De Capitana Marvel ¿No? Otra cosa es que Nos dice Visión Que en Westview No hay otros niños Dice Cuando voy al trabajo Todos los días Y doy un vistazo Al parque No hay otros niños Ahí ¿Por qué? Eso se lo Dice la cara De Wanda Y Wanda Trata también De salirse Por la tangente Finalmente La entrada Del Del capítulo La canción Dice Recorres el mundo Flotando con una ilusión Y el tiempo salio Te ofrece Su propia visión Fuerzas Nos intentarán Apartar Más nada Nunca nos podrá Separar Entre el cielo Y el suelo Razón Confusión Todo se resolverá Al final Del guión Entonces Esto es una alusión Literalmente A todo lo que está Sucediendo En el capítulo Razón Confusión Todo se va a resolver Al final del guión Como dato extra Está esa referencia A que el desastre Que Wanda hizo En Lagos Se manifiesta también En el comercial De estas toallas absorbentes Que se llaman Lagos Cuando haces un desastre ¿No? Cuando derramas agua Y es un paralelismo A que Wanda Pues mató a los civiles O la regó O cometió un error En este lugar Y pues la toallita Viene siendo así como Lo que limpia el desastre ¿No? Lo que hace que Nos olvidemos de todo esto Que por cierto Wanda no ha respondido Ante la justicia Por sus crímenes Yo creo que eso es todo Chicos Nada más similitudes Que quería notar Porque este episodio De verdad es que nos Rompió la cabeza A muchos de nosotros Seguramente hay varios Easter eggs Que yo no noté Y por favor Si tú Te diste cuenta Pues no olvides Comentarlos aquí En la parte De abajo Damas y caballeros Muchísimas gracias Por acompañarme En estos ya creo Más de 20 minutos Que llevamos De la emisión Del video Por favor Suscríbanse al canal No olviden activar La campana de notificaciones Para estar alerta De nuevo contenido Y por favor Díganme De que otras series Quieren que saque videos Próximamente viene un video También de Game of Thrones Y otro de House of the Dragon Así que pues Muy al pendiente Les mando un abrazo fuerte Mil gracias por estar aquí Mi nombre es Jack Durán Y nos vemos En otra emisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video